Los ayuntamientos no pueden hacer políticas, políticas que favorezcan a las mujeres como es el empleo y el de la formación, una. Y la otra es desde aquí insistir e incidir en que la campaña que se está haciendo con respecto al 7 de noviembre, las marchas estatales, o sea la marcha a Madrid contra la violencia de género desde aquí, un llamamiento a toda la ciudadanía para que llenemos Madrid de violetas y de denuncias de una vez más, ya está bien, de asesinatos hacia las mujeres. ¿Te has parado a pensar si puedes hacer algo más de lo que haces para luchar contra la violencia de género? Esta es la pregunta que lanzamos a los hombres. La mayoría hasta ahora nos hemos limitado a contemplar desde la distancia este gravísimo problema.